La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, llegamos ya hoy al quinto domingo de cuaresma. Y evidentemente ya nos encontramos a las puertas de vivir la semana mayor. El próximo domingo sería ya Domingo de Ramos. Pues muy bien, comparto con ustedes la lectura del evangelio de este día. Está tomado de San Juan en el capítulo 11, versículos del 1 al 45. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron un recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú quieres está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron, maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos. Y vas a volver de nuevo allí. Jesús contestó, no tiene el día doce horas. Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí, para que crean. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días de enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos quince estadios. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, este relato de la resurrección de Lázaro nos invita precisamente también a pensar en nuestra propia resurrección. Estos tres domingos, los dos domingos anteriores y el domingo de hoy, nos ayudan precisamente a contemplar la realidad de la conversión. Hace dos domingos, leíamos el relato de la samaritana y Jesús para comprobar allí cómo a través de ese diálogo de Jesús con ella, esta mujer se convierte. Hace ocho días veíamos la curación del ciego de nacimiento para hacernos comprender el Señor que Él es la luz. Que evidentemente para poder andar en la luz tenemos que realizar las buenas obras y las buenas obras se manifiestan en los mandamientos. Y hoy nos encontramos con este relato de la resurrección de Lázaro para probar una vez más el poder de Jesús, que era hijo de Dios. Era verdadero hombre, pero era también verdadero Dios. Y como verdadero Dios tenía esa capacidad y por eso la resurrección de Lázaro. Con la resurrección de Lázaro comprendemos nosotros perfectamente que el poder de Jesús llega al fondo del corazón de cada uno de nosotros. Que también estamos invitados cada uno de nosotros a resucitar a la manera de Jesús. Por eso ya el domingo entrante daremos comienzo a nuestra Semana Mayor, la Semana Santa. En la que iremos a contemplar la persona de Jesús sufriente, pero también resucitada. Que este relato de la resurrección de Lázaro nos ayude a nosotros también a seguir caminando para obtener la resurrección. Que esta cuaresma nos ayude a nosotros a vivir la reconciliación y la paz. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.